En San Juan de Lurigancho Señores, muchas personas deben entender que el cuerpo tiene medio mediante los síntomas De tal manera que si alguna persona siente quemazone la planta de los pies, quemazone la palma de las manos Incluso cepila la palma de las manos, siente dolores de cintura, siente hinchazón en los pies En su lina, definitivamente